Se captura un sujeto conocido con el alias del boludo en unos planes articulados con las especialidades. Es así como policía judicial, adscrito a Puerto Berrío, realiza la captura de este sujeto en zona urbana de este municipio. Al practicarle una requisa le encuentran un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos para él mismo. La persona fue dejada a disposición de autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Durante el día de hoy se realizarán las diferentes audiencias donde un juez de la república determinará la situación jurídica del capturado. Recordamos a todas las comunidades del Magdalena Medio que tenemos varias líneas de atención en tiempo real con la Policía Nacional. En primer lugar, la línea de emergencias 123 y asimismo los números únicos de los cuadrantes. Tenemos un total de 30 cuadrantes en toda la jurisdicción de los municipios del Magdalena Medio. Importante saber y conocer a cuál cuadrante pertenece nuestra dirección y de esta manera poder brindar información oportuna a la Policía Nacional para su respectiva verificación. Gracias por ver el video.